El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 40-80 de Super Astro Sol para este viernes 22 de octubre. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se cierta las cuatro cifras y el signo sodiarcal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, ocho veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, 7, 1, 3, 5, el signo es Pisces. Verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 7, 1, 3, 5, el signo Pisces, 71, 35, Pisces, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Felicidades.